Shiba, shiba, shankara, shambhu shiba, paramesha. 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 Shiba, shankara, shiba, paramesha. Shiba, shankara, shiba, paramesha. Shiba, shankara, shibari, paramesha. Shiba, shankara, shibari, paramesha. Siva Arunachala Siva Siva Shanggara Siva 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 Shiba shakara Shango shiba parameshara Shiba tarunachala Shiba tarunachala Hey! Arunachala Shiba tarunachala Shiba tarunachala Shiba tarunachala Shiba tarunachala Shiba tarunachala Shiba tarunachala ¡Shiba Arunachala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shiba, Shiba, Shantara! ¡Shamu Shiba, Parameshara! 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 San Boschiva, San Caras, San Boschiva, Padre Tres Paras. San Boschiva, San Caras, San Caras, San Caras, San Caras, San Caras. San Caras, San Caras, San Caras, San Caras, San Caras.